Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de 13 games room de nuevo con un blog informativo que me veis la cara para que hable con vosotros, os ponga un poco al día de las cosas que nos pasan de las cosas que pensamos y de las cosas porque tenemos que hablar un poquito en el canal bueno sabéis como va el rollo no, o sea no he inventado nada, esto lo ha hecho todo el mundo y bueno hoy venía a hablaros de unos cuantos temas, tengo unos pocos temas de los que hablar que yo creo que merece la pena que los mencionemos, vale, para que sepáis un poco cuáles son nuestras opiniones de aquí en 13 games room sobre estas cosillas, que siempre viene muy bien el primer tema que quiero deciros es Rinoa, todos conocéis a Rinoa, Rinoa se ha abierto un canal propio os dejo por aquí el enlace de su primer video, os animo a todos a que vayáis a ver el canal de Rinoa que pese a que ahora mismo solamente tiene un video, pronto traerá más cosillas y podréis ver las cosas que le gusta hacer a ella, las cosas que por suerte o por desgracia pues aquí no las puede hacer puesto que no le caben, pero allí pues si las puede ver pues veréis Papercraft, veréis manualidades, jamás, veréis seguramente también algún gameplay de los juegos que más le gustan a ella, opiniones, blog, challenge, todas estas cositas que a Rinoa le gusta mucho hacer y que como ya os he dicho pues siempre me dice, yo ni me gustaría hacerlo aquí, pero yo no la dejo y claro, pues al final ha decidido abrir ella el canal suyo y lo vais a poder ver así que os animo a todos a que os paséis por el canal de Rinoa, que lo vais a pasar muy 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 bien seguramente lo disfrutéis mucho, suscribíos a su canal, que lo vais a, lo vais a, vamos, lo vais a disfrutar mucho y sobre todo no estéis preocupados puesto que Rinoa va a dividir esfuerzos entre su canal y este canal con lo cual no os preocupéis que no se va del canal este ni nada por el estilo es Rinoa, seguirá participando aquí en Yojito, hacer Game Room, pero además tendrá su propio canal y podréis, y podréis verla allí, y bueno, ese es el primer tema de los que quería hablar el segundo, el segundo tema de los que quiero hablar es más este canal, vale, es sobre lo que yo pienso ahora de sobre este canal, los pensamientos que me está dando ahora Yojito, Game Room la verdad que estoy contento por como va, siempre estaré contento por como va el canal aunque a veces pues esté más o menos contento, ahora mismo estoy un poco así, así, también por temas personales que no, que, que no me dejan disfrutar todo lo que me gustaría y, y la verdad que, que noto que el canal está un poco como frenando y, y eso no me gusta, ¿no? o sea, no, obviamente a qué youtubers le gusta que, que, que su canal frene mmm, no sé si, quizás deba actualizar un poco el contenido, deba actualizar un poco las series que tenemos y, y, y por eso yo creo que voy a, voy a estar optando por otros tipos de vídeo, quizá dejar un poco de lado el tema de las series, no hacer tantas series y, y, y centrarme un poco más en vídeos de otro estilo, ¿no? es, ya he, ya he visto que hemos empezado a hacer los vídeos del mejor, veo que os han gustado un montón me alegro muchísimo, tengo muchos más vídeos del mejor preparados con muchos youtubers que me han, que me están ayudando, que desde aquí los mando un besazo que su ayuda es impresionante e inestimable, o sea, es, es algo que estoy súper agradecido y, y creo que voy a empezar a hacer más vídeos del estilo, de, del estilo ese, ¿no? o sea, vídeos de opinión, vídeos, mmm, fuera del gameplay que yo creo que, que también os gustan mucho y también son muy interesantes, ¿no? también es algo que, que yo creo que es muy divertido de ver muy entretenido de, de saber las opiniones de la gente y quizás, quizás es algo en lo que debamos un poco a hincar un poco, ¿no? a hincar el, eh, la idea un poco y, y quizá no tanto el tema de las series tantas series, tantos, tantos juegos jugando y tan largos que a lo mejor no llegan a, a, a calar hondo, ¿no? obviamente no estoy diciendo que no vaya a terminar las series, al revés por supuesto que quiero terminar las series que estamos ahora mismo que las tenemos activas, por supuestísimo pero, pero quizás debamos tomarnos un, 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 vamos a calmarnos, ¿no? un vamos a calmarnos y, y no iniciar tantas series y tener tantas series activas sino centrarnos a lo mejor en dos o tres series como mucho y, y poder hacer videos de más, de más estilo tener tiempo más, más libre para, para más estilo ya os digo que es algo que llevo pensando desde hace tiempo ¿vale? eh, ya os digo, no estoy contento con el canal al revés, estoy muy contento con él eh, el tema por el que he estado un poco de bajón últimamente es otros temas que no es, que no es absolutamente nada relativo al canal eh, pero si es verdad que creo que haya, que hay que renovarse de alguna manera, ¿no? y, y ya os digo que lo que voy a hacer hincapié mmm, al menos es lo, lo, lo que quiero hacer o sea, no sé si lo, si llegaré a poder hacerlo pero, es lo que quiero hacer es intentar darle un poco de énfasis a los videos fuera del gameplay o sea, es sin dejar de lado los gameplays es intentar un poquito de vamos a hacer algo más fuera del gameplay vamos a intentar hacer tops, vamos a intentar hacer curiosidades vamos a intentar hacer, yo que sé, preguntas y respuestas cosas que yo sé que os gustan y, y que por, por tener el canal tan saturado de gameplay no, no, no hago nunca y yo creo que es algo que, que deberíamos, deberíamos hacer me gustaría empezar a hacer preguntas y respuestas de manera, más o menos, eh, de, vamos a decir, continuada vamos, me gustaría empezar a hacer los tops que siempre digo, que siempre digo que voy a hacer los top 13 y luego al final nunca me pongo y al final, y quiero hacerlos o sea, realmente quiero hacer tops 13 creo que sería algo que os encantaría y, y tengo muchas ideas y, y la verdad que que es que me tengo que, tengo que ponerme a hacerlo no puedo, no puedo seguir no puedo seguir diciendo venga, vamos a hacerlo, pero no no, hay que hacerlo, o sea, hay que ponerse hay que coger las ganas, hay que coger el toro por los cuernos y hay que hacerlo, porque si no, es que si si no, yo, si soy del pensamiento de que de que más vale que te arrepientes de algo que has hecho que, que te arrepientes de algo que nunca hiciste ¿no? porque, porque al final eh, lo que vives es lo que haces y, y, y yo creo que YouTube también es la, es la, es la realidad ¿no? pues, más me vale que me arrepienta de no hacer X tipo de vídeo perdón, de hacer X tipo de vídeo y que no haya funcionado a, a que me arrepienta de no haberlo hecho nunca y de tener la idea ahí en la cabeza ¿no? y, y yo creo que voy a, voy a aprovechar ahora que tengo una temporada que puedo ponerme a ello y, y voy a empezar a a hacer algunos tipos de vídeo distintos fuera del gameplay eh, siempre centrado en lo que es el canal ¿vale? o sea, no, de repente no me voy a salir no, sabéis que yo soy un un, un, nosotros somos un YouTube un, un canal un, pues más o menos unos YouTubers en los que no nos, no nos influenciamos demasiado por las modas ¿vale? no, no de repente no vamos a hacer ahora challenge de, de los que estén de moda sino que vamos a centrarnos en nuestros temas que son los temas de los videojuegos o los temas de Nintendo de, de las sagas que nos gustan ¿vale? pero, pero si quiero salirme un poquito de las series de gameplays de los Let's Plays clásicos que, que yo creo que también hasta cierto punto solamente tienen x, x interés y, y no, no creo que sea todo lo, todo lo, lo necesario eh, quiero aprovechar este vídeo ¿vale? ya que estamos quiero aprovechar este vídeo como ya he dicho voy a empezar a intentar hacer eh, vídeos de preguntas y respuestas de manera más o menos continuada y quiero aprovechar este vídeo para empezar dejarme en los comentarios eh, las preguntas que queráis hacer que queráis hacerme para un vídeo de preguntas y respuestas que haga próximamente y, dejadme ahí en los comentarios o utilizar el hashtag de Twitter eh, jony13responde ¿vale? es que, que ese, en ese Twitter pues también podemos recuperar preguntas entre las preguntas de Twitter y de, y de aquí de Youtube pues, pues yo creo que nos dará para un buen vídeo de preguntas y respuestas que, que la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo y tengo muchas ganas de la verdad que hace mucho que no hace, que no hago un vídeo de preguntas y respuestas y tengo muchas ganas de volver a hacerlo también para saber que es lo que os preocupa a vosotros ¿no? que es lo que os preocupa a vosotros del canal y nada, eh, en resumen con el tema del canal que, que estoy, vamos a decir preocupado por el tema de, de que de que quiero, de que estamos un poco frenados de que estamos un poco frenando la, la, el crecimiento del canal pero eso no quita que esté contento eso no quita que esté bastante contento con él que voy a dejar un poquito, mmm vamos a frenar un poco el nivel de series es, pero vamos a seguir haciendo cosas seguramente divertidas y seguramente que os van a gustar mucho a ver, por supuesto va a seguir hasta la muerte por supuesto terminaré Paper Jam Bros por supuesto, eh, se terminará Kirby Planet Robobot mmm, ahora mismo que más series tenemos así, tenemos así hechas eh, los deportes de Mario y Luigi de Mario, perdón, de Mario y Luigi de, de Mario y Sonic por supuesto que eso se harán lo que quiero decir es que a lo mejor cuando termine Paper Jam Bros no la, no, no la, no la directamente la continúo con otra serie sino que digo, paramos ¿sabes? paramos aquí y, y, y dejo hueco para más vídeos de otro estilo también de esa manera podré traeros más vídeos de, 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 de juegos esporádicos como es Super Mario Maker que sé que os gusta mucho verlo pero como siempre estoy saturado de series pues nunca dejo sitio para Super Mario Maker que pues de esta manera, pues a lo mejor podemos hacer más vídeos de ese estilo o vídeos de jugando con amigos o vídeos de, de estos que son más entretenidos y no tantos capítulos de una serie que a lo mejor llegan, llegan a ser un montón y, 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 y nunca hay contenido nuevo pero bueno ya os he dicho, eso no quiere decir que no vaya, que no vaya a hacer series tengo ideas para series nuevas lo que quiero decir, lo que quiero decir es que voy a dejarlo como más pausado no tantas series a la vez y yo creo que es algo que, que nos va a venir bien, tanto a nosotros como, como a todos como que, como a vosotros también como, como suscriptores y bueno, eh, la otra cosa que quería, que quería comentaros es, me habéis preguntado muchísimo por Twitter me habéis preguntado muchísimo por el canal por los comentarios del canal si estamos al día de las noticias nuevas que, que, que fluyen por el mundo de videojuegos como ya sabéis nosotros no somos un canal que comentemos las noticias según salen, ¿vale? pero eso no quiere decir que no nos enteremos por supuestísimo que me he enterado de los dos nuevos juegos de Sonic que han anunciado para, para 2017 de Sonic Mania y de Sonic, y de Project Sonic 2017 por supuestísimo que hemos visto el, el nuevo video de Pokémon Sol y Luna anunciando los nuevos Pokémon y los ataques Z por supuestísimo en particular estoy súper, súper hipeado con, con, con los juegos de Sonic de Project Sonic 2017 no puedo decir prácticamente nada sin más que, al tener a Sonic Clásico parece una especie de, de nuevo Sonic Generations o, o, o videojuegos a ver o, no sé, no sé, no sé imagino que ese es el juego ¿vale? del que ya habían comentado el, el team, el team Sonic que estaban contando con Cruz Forti que estaban haciendo de nuevo el mismo equipo, eh, el mismo equipo en el que utilizaron los, los Sonic, eh, los Sonic Adventure que no sabía la palabra, perdón, que no sabía la palabra el mismo equipo de sonido, el mismo equipo, el mismo equipo de gente los mismos productores y, y la verdad que eso es una señal muy buena porque los juegos de Sonic Adventure son geniales y Sonic Generations fue también una pasada de juego y yo creo que puede salir un, un juego muy, muy, muy bueno siempre y cuando lo hagan bien esperemos que no la caguen el trailer de momento está muy bien me gusta mucho el trailer de, de Sonic, de Project Sonic 2017 que, que se ve ahí en Sonic cabreado con todo destruido y que de repente llega Sonic Clásico y ¡pam! y todos ahí arreglarlo pero, pero tenemos que obviamente ver un poco más con el tiempo que es lo que va saliendo el que me tiene enamorado es Sonic Mania o sea, Sonic Mania me ha enamorado ¿vale? eh, estoy deseandito deseandito de que salga ese juego para poder jugarlo porque lo que he visto es tan bonito es, es, destila tanto amor por, por los Sonic Clásicos que para mí yo creo que son los mejores juegos de Sonic que, que de verdad es precioso o sea, estuve, estuve, he estado viendo videos de gameplay que hay por internet he estado viendo de mil veces el trailer y, y lo único que me queda por preguntar es ¿por qué no han hecho esto antes? es ¿por qué este juego no ha salido antes? no, Sonic 4 debería haber sido esto o sea, un juego con, es bonito, bien bonito eh, de, de ver de, de los sprites clásicos pero, pero que se muevan fluido es que es, realmente sé que es lo que, es lo que sucede ¿no? y he visto que las físicas están perfectas el diseño de niveles es genial eh, viene el nivel de Green Hill el primero de Sonic 1 y, y este, y la verdad que es, es todo, es todo amor y tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas de, de que caiga en mis manos Sonic Mania porque me parece una maravilla en general creo que estos juegos pese a que llegan tarde pues que obviamente el 25 aniversario era este año, este año 2016 y que salgan para 2017 pues bueno, está así, así eh, creo que son una muy buena manera de, de celebrar los 25 años de Sonic la verdad que deberíamos hacer algo todos para celebrar los 25 años de Sonic y bueno, he hecho con respecto a los, a los nuevos anuncios de Sonic eh, también estamos al día de los, de los anuncios de Pokémon Sol y Luna de este último que salió, creo recordar que fue ayer eh, los Pokémon son muy loles, o sea, son geniales eh, me encanta el, el pajarito este que es de distintos tipos dependiendo de la danza que tenga la danza andaluza, la danza, la danza japonesa me encanta, me parece muy original y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, ojo el tema de los Pokémon con distinta forma por ser de Alola no, o sea, eh vale que el diseño de Executor es rarísimo, vale pero que gane el tipo dragón es genial vale, y y, y Bulpix, por ejemplo el Bulpix de hielo o el Sandryu y el Sandras de hielo me han parecido súper geniales espero que haya alguno más vale, de momento no se han enseñado solo esos tres pero espero que haya alguno más y me parece una manera muy buena de, de volver a traer a primer plano Pokémon que de que como siempre como que quedan de segundo plano ¿no? siempre he pensado que tanto Executor, por ejemplo como Bulpix y Sandryu son Pokémon que siempre se han tenido muy como de segundo plano no son los favoritos de nadie pero ahora de esta manera pues pan pues ahí llegas y van a volver a estar en la palestra el tema de los movimientos Z eh, a ver está guay, ¿no? o sea, me mola me mola la idea pero habrá que ver exactamente cómo funciona porque porque puede ser simplemente muy descontrolado, ¿no? o sea, muy muy desbalanceado si tienes el movimiento Z vas a hacer ese movimiento y va a ganar siempre en todos en todos los combates, ¿no? va a ser un poco va a ser un poco extraño ah, de verdad que la cinemática queda espectacular y también me gusta y también tengo que tenemos que ganar un poco más de 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 información con el tema de cómo va a ir el tema ese de los retos raros que se ha visto que eso la verdad que no me enteré muy bien pero habrá habrá que ver exactamente cómo es si es que a lo mejor no hay gimnasios como tal o o si es que esos retos son para conseguir objetos o pokémons no lo sabemos no lo sabemos así que habrá que estar muy atentos no queda tanto para que salga Pokémon Sol y Luna o sea, estamos ya en agosto y sale en noviembre faltan tres meses y yo creo que va a ser un juego muy 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 bueno y la verdad que tengo bastantes ganas de que de probarlo y de jugarlo para aquí para vosotros y que seguramente lo vamos a pasar muy 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 bien con él y bueno yo creo que yo creo que nada más yo creo que no tenía nada más que hablar ya me ha alargado bastante que ya os he dicho ya todo lo que os tenía que decir que es el tema del canal de Rinoa que por supuesto os vuelvo a animar a que os paséis por allí para para que para que conozcáis para que veáis que es lo que va a hacer ella y para que y para que lo paséis bien también con ella que que eso siempre está eso siempre está bien ¿no? por supuesto suscribíos o sea que no me entere yo de que hay un Game Roomie que no se suscribe al canal de Rinoa que eso es importantísimo también que también os he hablado del tema del del canal de las ideas que tengo espero no haberme liado mucho porque es que muchas veces soy yo mismo el que no tiene las ideas muy claras ya os he dicho que lo que quiero sobre todo es centrarme en no hacer tanto tantos gameplays largos y más centrarme en cosas divertidas y más centrarme en cosas interesantes y quizá no tanto en el gameplay y devuelvo y os vuelvo a decir que vamos a empezar ya con el tema de las preguntas y respuestas así que os animo a que aquí en los comentarios de este mismo vídeo me pongáis las preguntas que tenéis para un posible vídeo de preguntas y respuestas que haremos pronto tanto en los comentarios de este vídeo como en el hashtag de Twitter Johnny13 responde vale y ya os digo no tardaremos mucho en hacer el vídeo de preguntas y respuestas y para terminar pues ya os he comentado también de lo que pienso de Sonic Mania de Project Sonic 2017 y de Pokémon Sol y Luna y yo creo que con eso vale yo creo que con eso ya está todo yo creo que ya ya hemos terminado por ahí ya he hecho mi trabajo y ya me voy yo ya he terminado aquí así que nada chicos espero que lo hayan parado muy bien en este vídeo blog también es necesario que de vez en cuando hablemos que sobre todo que tengamos la oportunidad de que yo os cuente lo que pienso y vosotros obviamente pues me en forma de comentarios pues me digáis que es lo que opináis ¿no? que eso es algo que yo creo que siempre viene muy 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 bien y es necesario es necesario hacerlo a menudo porque así la lo diré la conexión entre youtuber y audiencia no es tan fría y yo creo que yo creo que es positivo para ambas partes como os he dicho espero que hayáis pasado muy bien darle a like si os ha gustado suscribíos para no perderos ni un solo vídeo de Johnny13 Games Room muchísimas gracias por haberme visto yo por hoy me despido hasta la próxima chau